El operativo del SAT realizado a varias marinas del país, entre estas la de Cabo San Lucas y Puerto de los Cabos, ha provocado que haya cancelaciones del 15% en las marinas de la zona. Por la forma en que se dieron estas supervisiones, reconoció el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de los Cabos. En tanto, Arturo Munzi dijo que estos movimientos impactaron el turismo que llega en yates, pero no a los cruces. Seguramente, yo tengo comunicación con la gente que está vinculada con las marinas, sería bueno que ustedes confirmaran la versión, pero estamos hablando de que hay cancelaciones por ahí del 15%, según sé, en algunas marinas, producto de esta situación del SAT, ya hay cancelaciones aquí en los Cabos del 10-15%, que si bien es cierto no es mucho, pero obviamente no tendría por qué haber sucedido. Entonces, yo me remito otra vez al punto, afortunadamente en los Cabos, por razones de seguridad, no hay impacto, no hay fugas, pero lo queremos evitar y queremos seguir conservando. Para la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.